Música Es mi claustro vientre de saberes, lo construyen senderos del bien, que en mi alma de niño dibujen sus poemas de paz y el querer. Bajo el lema de nuestro colegio, juventud, intelecto y libertad, y que bello sea digno de noquios, y en Colombia brille honestidad. Entonemos con fuerza las voces, de las aulas al mundo saldrán, y se escuchen fervientes y entonces, los caminos de paz ya vendrán. Música Nuestra historia resalta triunfal, el ejemplo y tesón laboral, fue admirable Bexab Espinal, por derecho y justicia luchó, regalando verdad a quien escucha, nuestro colegio hoy quiere lograr, que maestros y alumnos se lucha, la justicia y la paz alcanzar. Entonemos con fuerza las voces, de las aulas al mundo saldrán, y se escuchen fervientes y entonces, los caminos de paz ya vendrán. Música 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 Música